¿Cuáles debieran ser estas habilidades, don Alejandro? ¿Qué tanto están cambiando a lo largo del tiempo? Bueno, muchas gracias y un honor estar aquí junto a Concepción y abordar este tema, que yo te diría que plantea desafíos bien significativos para todo el aparato del Estado y para los funcionarios que trabajan ahí. Y si uno mira cuáles son las tendencias hoy día de hacia dónde se están desarrollando los Estados, yo me atrevería a poner cuatro dimensiones y quiero vincular eso con las competencias digitales. La dimensión de políticas públicas basadas en evidencia. Eso significa que la construcción de nuevas políticas públicas vamos a tener que construirla sobre la base de datos, de evidencia y ya no sobre, como decimos en Chile, metinca, no metinca. Una segunda dimensión es que hoy día los ciudadanos esperan servicios más robustos, más cercanos, lo que se llama la lógica de los servicios ciudadanocéntricos y que implican un soporte tecnológico para poder llegar a esos ciudadanos. Una dimensión, una dimensión y que no hay una muy buena traducción al castellano, lo que los anglosajones han llamado digital by default, una dimensión de que pensar los servicios, no hay una muy buena traducción al castellano, pero los anglosajones han llamado digital by default, va a dar buena parte de ese servicio. Y finalmente el tema del valor público, es decir, cómo generamos valor público y que el Estado se acerque a las personas con mayores niveles de confianza, de trazabilidad. Entonces, si uno mira estas cuatro dimensiones, todas ellas tienen una componente que se va a tener que soportar sobre la base de tecnologías de información. Ya no basta con que los funcionarios públicos sepan de ofimática, sino que vamos a tener que dar varios pasos más allá, lo cual pone una presión desde el punto de vista de cuáles son esas nuevas competencias. Y yo creo que están vinculadas con, como digo, con cada una de esas dimensiones y por lo tanto, para decirlo en simple, ya no basta con saber usar Office, digamos. Y por lo tanto, ahí hay un desafío muy importante. Después podemos profundizar en cuáles son cada uno de esos desafíos. Dices algo sumamente relevante, porque justamente, y para ya querría llevar un momento la conversación contigo también, Concepción, es que estas habilidades digitales, habíamos venido ya escuchando de tiempo, era un tema cada vez más recurrente. Las nuevas habilidades digitales por la aceleración natural que veníamos viendo, vaya, grande, pero era una aceleración que todavía a muchos nos permitía decir, sí, pero hasta ahí, sí, pero me voy a quedar un poco contenido en este sentido. Hoy, esta aceleración que ya hemos platicado, nos ha obligado a muchísimas cosas. ¿Cuáles son aquellas habilidades digitales, Concepción, que te tomaron a ti por sorpresa como funcionaria cercana a las tecnologías? ¿Cuáles son aquellas habilidades que tú dijiste hace poquito? Mira, esas, esas no las tenía yo en la lista y vaya que resultaron relevantes. Bueno, difícil pregunta, difícil tarea, porque yo, en primer lugar, tengo que decir que he abrazado a las nuevas tecnologías desde el primer momento en el que aparecieron, porque siempre he visto que es una oportunidad de mejora muy importante. Y el tema de las competencias digitales, considero, y por eso me parece tan bueno el introducir este panel, que no está suficientemente abordado, interiorizado y, sobre todo, pensado con grado de detalle. Porque podemos hablar de un plano general, pero luego tendremos que descender también, porque no es lo mismo un puesto de una persona que está en atención al público, que el puesto de un directivo, que los distintos puestos y las distintas competencias digitales. Y nos encontramos en un entorno en el que hablamos del blockchain, de la inteligencia artificial, de la reutilización de datos, de los datos. Yo realmente tengo que decir que a mí lo que más me ha sorprendido y cuyo mayor factor exponencial, tengo el corazón dividido como empleada pública, porque creo que hay dos factores que van a ser a la vez. También se retroalimentan porque uno no es posible sin el otro. Por una parte, es el procesamiento masivo de los datos, es decir, el tema de los datos, a medida que la era de Internet y la era de la información ha ido creciendo, ha ido demostrando una capacidad extraordinaria que realmente el ser humano no estamos teniendo una capacidad suficiente para abordarla. Y a partir de ahí, entra con algo que es muy importante, que es la telorización de los servicios públicos. ¿Cómo vamos a poder prestar esos mejores servicios públicos gracias a ese tratamiento masivo de datos y la inteligencia artificial? La pregunta que a mí me han hecho siempre y que a mí me ha obligado a reposicionar mis competencias digitales es, ¿mi trabajo va a desaparecer? ¿Mi trabajo va a desaparecer como consecuencia de la cuarta revolución industrial? Siempre he dicho que no, ¿no? Yo parto de la premisa de la complementariedad y no de la sustitución, ¿no? A pesar de las cifras que daba Osborne del 47%, en España un estudio de Manuel Hidalgo hablaba del 44% en relación con la desaparición del empleo público. Y yo creo que hay que apostar más por la complementariedad. ¿En qué medida estas habilidades digitales me van a ayudar a mí a desempeñar mejor mi trabajo? Y desde ese punto de vista, la sorpresa de cuánto puede ayudar mi trabajo esa gestión inteligente, esa gobernanza del dato que yo creo que hoy en día no la tenemos todavía suficientemente desarrollada, implementada e interiorizada en la gestión público, es, sin ninguna duda, aquella en la que al menos yo también estoy intentando fortalecer cada día mis competencias. Porque, como digo, esto es un crecimiento exponencial. Tenemos ahí a la ley de Moore que nos deja a un ritmo que es muy difícil, desde luego que por parte de los funcionarios públicos, pero por parte de cualquier ciudadano, de cualquier empresario, de cualquier persona que presta sus servicios en el sector público, poder adaptarse a este ritmo exponencial precisamente al que están creciendo los datos y a las posibilidades que ofrece el manejo masivo de datos para el desarrollo correcto de las políticas públicas, la implementación y la prestación cada vez mejor de los servicios públicos. Por lo tanto, yo creo que todos y cada uno de nosotros deberíamos de llevar a cabo un análisis de nuestros puestos de trabajo como empleados públicos, ver cuáles son las competencias digitales que necesita el mejor desempeño del mismo y en qué medida esas competencias pueden favorecer, además, el lado humano. Decía antes que lo más importante de la digitalización son las personas. Luego abundaré en esto, pero sobre todo en qué medida pueden potenciar, favorecer y mejorar mi trabajo. La creatividad, pero también soluciones que quizás a mí no se me hubiesen ocurrido si ese procesamiento masivo de datos no me arrojase unas conclusiones o una información que yo misma no tengo capacidad para procesar, pues porque evidentemente el manejo de los algoritmos ahora mismo y directamente conectado con la inteligencia artificial constituye uno de los retos más importantes. Ojo, que no quiero confundir, porque hay todavía algunas personas que siguen con la ofimática. Que algunos estemos hablando de blockchain, de inteligencia artificial, no significa que todavía no tengamos un nutrido grupo, pues que por acción o por omisión quizás de las propias organizaciones públicas no podemos echarle siempre toda la culpa a las personas que se resisten a las competencias digitales, pues todavía se manejan con el Excel y con el paquete de ofimática y creen que el ordenador es poco más que una máquina de escribir avanzada. Así que bueno, yo creo que análisis del puesto, ver en qué medida esas funciones de ese puesto pueden ser sustituidas o complementadas por el procesamiento masivo de datos, por la inteligencia artificial, por las nuevas tecnologías y obtener el máximo rendimiento de las mismas para las capacidades de las personas. Te veo conteniéndote para poder participar, entonces ni le meticheo adelante, por favor, señor. Sí. A ver, cuando uno hace una bajada y pensar un poquito en cuáles son los ámbitos que presentan desafíos de habilitación de nuevas competencias, dando como base, yo comparto con Concepción que efectivamente incluso hoy día tenemos espacios en los cuales hay una brecha digital importante en el mundo de la gestión pública, o sea, que ni siquiera llega a los niveles de la ofimática, digamos. Pero si uno mira hacia el futuro, yo me atrevería a mencionar cinco áreas en las cuales yo creo que los estados van a tener que tomar decisiones respecto de cómo se habilitan esas competencias, asumiendo también que, como bien lo decía Concepción, lo más importante son las personas, es decir, cómo a esas personas las subimos a este nuevo carro. Y ahí el rol de la gestión del cambio es extremadamente importante y que muchas veces se olvida. Me ha tocado ver muchos proyectos en la región en que lo importante es la tecnología que se está poniendo y no el proceso de adopción de esa tecnología. Entonces, termina siendo más importante la herramienta que la solución. Entonces, cuando uno ve estos como grandes áreas o desafíos de habilitación de competencias, yo me atrevería a mencionar cinco áreas. Lo primero es que tenemos que instalar las tecnologías con una mirada más estratégica, es decir, de hacerse la pregunta de qué manera las tecnologías de información, cualquiera sean ellas, mejora el desempeño del Estado desde un punto de vista de cómo puede llegar mejor a su ciudadano. Y yo creo que esa conversación se ha dado poco. O sea, lo que yo decía, por ejemplo, este tema de las políticas públicas, no hay un diálogo fluido entre especialistas en el uso de tecnologías y diseñadores de políticas públicas. Y se miran muchas veces con desconfianza de un lado y de otro. Y por lo tanto, yo creo que ahí hay un tema de cómo mirar las tecnologías, ya no en el uso del día a día, sino que de qué manera y qué tecnologías pueden apalancar un mejor servicio por parte del Estado. Lo segundo, y también lo mencionaba Concepción, es el tema de los datos. Probablemente el Estado, si uno lo mira como una sola institución, yo sé que son múltiples instituciones, pero si uno lo mira como una sola área, es quien tiene la mayor cantidad de datos en la mayoría de nuestros países. Si dejamos fuera las grandes empresas tecnológicas, por supuesto, pero es el área donde hay muchos datos, la información dentro del sector público es un activo muy significativo. Y por lo tanto, ahí cabe la pregunta de cómo voy a gestionar esos datos, desde el punto de vista de la privacidad, del acceso, de su uso. ¿Cómo voy a gobernar? Hay muchos servicios públicos en que tú les preguntas qué activos de información tienen y no lo saben. Y aparecen, y por lo mismo, muchas veces vuelven a pedir la misma cantidad de datos de nuevo a las personas, a los ciudadanos, y no hay una adecuada gobernanza de esa data. Una tercera área en que yo veo que también hay desafíos desde el punto de vista de nuevas competencias, es lo que es gestión de servicios. Lo que hemos visto estos últimos meses con la pandemia es que los servicios se han movido de manera forzada al mundo de la web. Y eso ha significado en que yo ya tengo que gestionar servicios con altos volúmenes de demanda, con temas de seguridad. Y hemos visto en muchos países como a la semana que nos pusieron en cuarentena, se empezaron a caer los sitios web. Ya sea por problemas de seguridad o porque no les daba la capacidad, porque fueron pensados para otra masa, para otro consumo, para otra demanda. Entonces, yo creo que hoy día se ha puesto de relieve de nuevo el tema de gestionar esos servicios. Así como se gestionaban las oficinas, digamos, y cuál debía ser el flujo de las personas en una oficina, yo voy a tener que gestionar esa oficina virtual. Un cuarto elemento es la mirada de futuro. Es decir, de mirar esta tecnología, Concepción mencionaba, inteligencia artificial, blockchain, mirar esta tecnología y hacerse la pregunta, de qué manera estas nuevas tecnologías pueden aportar a entregar un mejor servicio y cuál va a ser la mejor forma de adoptarlas. Porque lo que nos pasa muchas veces a los informáticos es que nos enamoramos de las tecnologías, pero se nos olvida el servicio que hay que dar detrás. Si esto es una herramienta para eso. Y finalmente, y con esto termino, marcos normativos. Y aquí yo creo que Europa, por ejemplo, ha dado un avance muy importante en poner de nuevo la discusión sobre el tema de la protección de datos. El GDPR generó una discusión que ha estado ausente en otras partes y que producto de los avances tecnológicos plantea nuevas preguntas. ¿Qué vamos a hacer con el ADN? ¿Qué vamos a hacer? O sea, hay una serie de preguntas que están dando vuelta y el problema que tenemos en la región de América Latina es que nuestros marcos normativos que regulan el accionar de este conjunto de tecnología son muy débiles en términos de cibercrimen, en términos de protección de datos personales. Y por lo tanto, ahí también hay un desafío a los funcionarios públicos en el sentido, ok, ¿qué vamos a hacer con los datos que estamos capturando de las personas? ¿Cómo los vamos a gestionar? Etcétera. Sin ante todo lo que están comentando porque estaba escuchando hace muy pocos días alguien que comentaba amablemente, decía, a ver, los que trabajábamos temas de innovación, si algo estábamos jugando, era con el concepto de lo disruptivo, ¿no? Jugábamos con el concepto de cómo estar preparado ante un cambio que no estábamos esperando, ante un escalamiento de un servicio, en el caso de la ciudadanía, el servicio de ciudadanos, ante el escalamiento de un servicio que no habíamos considerado. Y bromeaba amablemente refiriéndose a la COVID-19 y diciendo, bueno, si queríamos disrupción, ya la tenemos. Concepción, esta disrupción que no fue ni planeada ni organizada, también develó evidentemente muchas áreas de oportunidad y muchos retos que las mismas personas expertas en tecnología en algún momento no es lo mismo analizar la parte teórica de la disrupción y el caos a estar presente tratando de operar en medio de la disrupción y el caos. ¿Cuál es tu, qué opinión te merece a ti en particular o qué reflexión tendrías tú al respecto? Pues efectivamente, yo creo que aquí utilizamos una expresión que es que a la fuerza Orkham, pues efectivamente el COVID ha hecho que todos aquellos que se negaban a las tecnologías que pues por distintas razones, resistencias al cambio, procrastinación, bueno, desconocimiento, desconfianza, porque no tenemos que olvidar que en las resistencias al cambio a veces falta información, simplemente, ¿no? Pues sentarse, explicar, gestionar el cambio, ¿no? Porque se habla mucho de resistencias al cambio, pero no de gestionar ese cambio y tenemos que pensar que ahora mismo en la función pública, al menos en España, hay un fuerte envejecimiento por parte del núcleo de la función pública y que por lo tanto no han convivido a lo largo de su vida profesional con la fuerte irrupción de las tecnologías que tenemos ahora ni la vivieron, con lo cual, pues bueno, ya sabemos que la mejor defensa es un buen ataque, pues se resisten, pero quizás si hubiésemos gestionado adecuadamente la información, cómo estas tecnologías suponían una oportunidad de mejora para su puesto de trabajo, para un mejor servicio público, esto no se habría producido. Dicho lo cual, evidentemente, la COVID ha supuesto por una parte ese paso de gigante en la digitalización, pero sobre todo también en la mentalidad de que esto, tenemos que buscar un canal digital by default, ¿no? Hay que buscar un canal electrónico siempre como el prioritario, ¿no? Ahora mismo, en España nos encontramos todavía viviendo una situación complicada desde el punto de vista de la emergencia sanitaria y sigue siendo prioritario para nosotros que las personas no se tengan que desplazar. A las administraciones públicas para realizar sus gestiones y sus trámites, pero para eso tenemos que ofrecerles un servicio público intuitivo, usable, fácil, comprensible y sobre todo 100% digital, porque si tienes 90 digital pero el 10 tienes que hacerlo presencial, no está. Esto nos ha obligado a tener una visión holística, transversal y global de los procesos digitales de transformación. Y también a introducir este factor que yo creo que ya lo habíamos comentado en alguna ocasión de que esto no va de administración electrónica únicamente y esto no es un eje de los informáticos, no. Esto es una cuestión de todos y de todas. Todas las personas implicadas, de hecho, al revés, los que somos más especialistas en el trámite administrativo, en la gestión, tenemos que apoyarnos, valernos y cooperar mutuamente con los especialistas en administración electrónica, con los técnicos informáticos, con los programadores, con los operadores para ver cómo hacemos eso fácil en las condiciones evidentemente necesarias de protección de datos, de seguridad, de privacidad, pero necesitamos muchos perfiles que ahora mismo están excluidos de la transformación digital, ¿no? Como bien hablabas de esta disrupción tecnológica parece que estaba llamada a ser eso, puramente tecnológica, pero es que la disrupción va mucho más allá. Está siendo una disrupción en la forma en la que estábamos acostumbrados, ¿no? a relacionarnos con las administraciones públicas, en general a relacionarnos, porque, pues, al tratarse de un tema sanitario esto se ha extendido al conjunto de la sociedad y tenemos que hacerlo de un tal modo que permanezca, porque, bueno, yo espero, yo creo que al igual que todos, que esta situación de emergencia sanitaria pues se acabe pronto, pero lo que no podemos permitir es que luego se den pasos atrás, que se lleven a cabo involuciones, pero si esto no se hace bien, no se hace fácil, como digo, con este conjunto de actores y dentro de este conjunto de actores no solo estamos los juristas, los tramitadores y los informáticos, sino lo a ciudadanía, ¿no? Ahora mismo, pues, Alejandro y yo podríamos intentar diseñar un procedimiento y ambos llegar a la conclusión de que hemos diseñado un gran procedimiento eficaz, eficiente, intuitivo y probablemente, quizás, si se lo diéramos a tramitar a un ciudadano nos diría que no lo entiende, que no lo comprende, que no le resulta sencillo, con lo cual, no es válido, podría estar validado por él y por mí internamente, pero no estaría validado. Yo creo que esta situación, ya sé que es, bueno, no es una oportunidad de mejora, pero sí tenemos que aprovechar la ocasión, porque, bueno, como digo, es una situación, pues, muy, bueno, pues muy grave desde el punto de vista de la salud de las personas, pero sí tenemos que aprovechar la ocasión, desde luego, para obtener todas las mejoras en la calidad de la prestación de los servicios públicos con esa mentalidad. Yo ahí lo suscribo 200%, el digital by default, o sea, igual que la protección de datos siempre la tenemos ahí, ¿no?, el diseño desde el inicio y por defecto siempre con la minimización de los datos, creo que es un principio que, desde luego, desde la declaración de Tallinn tenemos que tener, y tenemos, creo yo, muy presente en Europa, en el plano teórico. Lo que hace falta ahora es trasladarlo al plano práctico con la ciudadanía, para la ciudadanía, porque a veces lo que nos encontramos es con que lo hacemos todo por la ciudadanía, para la ciudadanía, pero sin la ciudadanía. Gracias. Alejandro, te quiero dar la palabra rapidísimo, nada más que me obliga lo que nos comenta deliciosamente Concepción a preguntarte, porque estaba yo pensando, tú en tu labor de consultor en temáticas de políticas públicas y de desarrollo digital, pues has trabajado literalmente en todo el mundo, y cuando digo en todo el mundo vamos desde Trinidad, Tobago, Guyana, Panamá, Paraguay, México, que hemos tenido el gusto de colaborar juntos, Paraguay, Nicaragua, Kenia incluso, vaya. y lo que has visto y a lo que has ayudado, señor, en muchos sentidos, tiene que ver con el orden correcto de la implementación de políticas tecnológicas con base en una planeación estratégica correctamente implementada. ¿Qué pasa cuando la planeación estratégica tiene como ingrediente principal la disrupción, la aparente no planeación? ¿Se puede tener planeación estratégica en época de crisis, señor? Sí, yo te diría que sí se puede, pero con ingredientes nuevos, o sea, uno tiene que incorporar a ese análisis contextos que son variables, o sea, aquí empieza, entra todo lo que es la teoría de los sistemas complejos, digamos, entonces, en el fondo, esto no va a ser lineal, nos vamos a ver enfrentado a estos cambios y lo que, y probablemente hay un desafío que es relevante para el mundo público, que es la capacidad de cometer errores y que no te cueste en el cargo. Si uno mira lo que pasa en el mundo privado, la innovación siempre va de la mano de cometer errores. Si uno piensa, por ejemplo, en las grandes innovaciones, no es que el primer diseño, el primer resultado fue exitoso, entonces, lo que nos ocurre también, y nos ocurre muy fuerte en el mundo público, es que está como instalado esto quien nada hace nada teme, entonces, en el fondo, yo no me atrevo a innovar porque la innovación lleva implícita errores, o sea, nadie, a nadie le va a resultar en el primer ejercicio algo exitoso, y por lo tanto, esa cultura de que no se pueden cometer errores porque se pagan muy caros, nos fuerza a mantener el status quo, y no hacer estos cambios, entonces, yo creo que lo que ha hecho la pandemia es que te ha puesto un contexto en el cual te fuerza a hacer esos cambios, y por lo tanto, el mismo contexto ha presionado a que se produzcan estos cambios con problemas y aciertos, digamos, uno ve en el mundo de los aciertos que las objeciones se movieron, o sea, cerca de las objeciones, y que uno lo vivía, por ejemplo, con el mundo más legal del sector público, no, esto no se puede, o la ley dice no sé qué, o que siempre era como el argumento para, digamos, ese argumento se cayó, y se cayó porque en realidad yo tengo que dar el servicio y lo tengo que dar en condiciones distintas, entonces la pregunta es cómo hago para que ese marco que tenía de alguna manera y que me decía no, esto no se puede hacer, la pregunta es distinta, dice ya, ok, hoy día no se puede hacer de esta manera, ¿cómo lo puedo hacer de otra manera? o sea, no quedarse con la respuesta fácil, no, no se puede, yo no lo he visto con esto, por ejemplo, con temas como el avance de la firma electrónica avanzada en la región, o sea, hasta el año pasado uno veía los procesos de penetración de la firma electrónica avanzada y el documento electrónico y era muy poco y siento que muchos países tienen normativas, tienen leyes, tienen marcos normativos para regularla, pero no se usaba y entonces esto lo que ha hecho como digo es que movió la cerca y del otro lado los errores han sido lo que yo mencionaba atrás, o sea, no estábamos preparados para esta demanda, entonces en el fondo la pregunta es ok, y el próximo servicio ¿cómo lo voy a estimar? ¿cómo voy a voy a dimensionarlo de manera que esa demanda masiva por este servicio en el canal digital no que se cae el servicio? Entonces volviendo un poquito a tu pregunta yo creo que aquí hay varias cosas que tensionan al mundo público una, como digo, este diseño de servicios pensando en este nuevo contexto dos, cómo hacemos para resolver esos nudos normativos que siempre han sido la objeción para y que hoy día dado que está la salud de por medio lo voy a tener que cambiar de alguna manera y tres la capacidad para equivocarme el espacio para equivocarme y si y si yo me equivoco con algo que eso no me cueste el puesto o salir en la prensa porque vamos a cometer errores y por lo tanto yo creo que esos tres elementos plantean un escenario que al sector público es bastante nuevo digamos si uno mira hacia el pasado porque veníamos haciendo las cosas como siempre las veníamos haciendo y uno ve por ejemplo estos planes de modernización que muchas veces quedan entrampados porque cuesta tanto cambiar prácticas y por lo mismo que comentábamos hace un rato atrás que la gestión del cambio tiene que acompañar estos procesos de cambios de práctica entonces en el fondo ahí creo que no hemos puesto las suficientes energías en estos procesos de transformación y y y quiero y quiero cerrar con un punto confundimos de manera muy frecuente transformación digital con digitalización la transformación digital la palabra más importante es transformación no es digital y la transformación conlleva cambios de práctica acompañar a la organización en el cambio entender cómo se relacionan las distintas instituciones pensar desde quien recibe el servicio y no desde quien lo ofrece el ejemplo que me gustó mucho que decía Concepción claro nosotros nos podemos poner de acuerdo en diseñar un servicio pero lo estamos diseñando desde la oferta no lo estamos diseñando desde la demanda desde quien va a usar algo que me que me fascina de lo que estás comentando Alejandro y que me da pie para comentarlo también con Concepción es lo siguiente quienes implementamos tecnología dentro del gobierno en algún momento y esto hace ya algunos años pero en algún momento creímos que la tecnología por ser tecnología y solucionar las cosas de manera casi mágica era suficiente para que la administración pública la legislación los reglamentos pudieran modificarse de la noche a la mañana como lo vemos en términos de soluciones cuando implementamos tecnología Concepción si la tecnología no fue suficiente para echarle un empujón a la legislación para que funcione más rápido o se actualice más rápidamente para que la tecnología permita hacer más cosas logró hacerlo una pandemia ¿cómo sientes tú que han cambiado la disposición y los ritmos en términos jurídicos en términos de reglamentos para poder abrazar tecnología como muy bien indica justamente Alejandro porque el tema es yo tengo la solución tecnológica para la solución de salud que tenemos pero la regla me dice que estoy con el pie puesto como funcionario público en un espacio gris que incluso me pone en riesgo ¿cómo ha cambiado esto con la pandemia? ¿cómo lo sientes tú? Sí, bueno yo creo que hay hay un factor que con mucha frecuencia olvidamos y es que las leyes se pueden modificar ¿no? por una parte yo utilizo una frase mucho que es las leyes no hacen milagros ¿no? podemos publicar las normas y decir a partir de mañana todo será electrónico y todos los empleados públicos vamos a tramitar electrónicamente no lo harán la pandemia ha activado algo que es lo que estábamos hablando que es personas necesidades de personas y se ha movido en el rango de gestión de necesidades de personas y esto nos ha situado en un plano completamente diferente al tecnológico y al legal ha demostrado que las leyes se cambian durante la pandemia por ejemplo en temas de identificación de las personas que requerían normalmente una identificación personal se han activado procedimientos por videollamada que anteriormente no eran factibles se han activado muchos mecanismos que no estaban contemplados en ninguna norma pero que se revelaron como el único que servía dadas las circunstancias de la COVID ¿qué demuestra esto? por una parte que cuando se quiere se puede que el obstáculo no es la ley es una ley en particular o una norma en particular y las normas hoy dicen A y mañana pueden decir A más B es decir una vez que se detecta que la norma no da respuesta a la necesidad lo que hay que hacer es modificar la norma y no decir la norma no me lo permite impulsar el cambio también legal que acompañe pero sobre todo yo creo que ahí esos cambios se forzaron porque había estas demandas de personas por detrás yo coincido en el que el proceso de transformación digital siempre lo decimos es una transformación cultural y en este caso hemos visto que hay un conjunto de personas en nuestro país pues más de 40 millones de personas que teníamos una serie de necesidades comunes unas prioridades comunes y unas soluciones que eran también comunes y entonces ante una necesidad como esa es relativamente sencillo alinearse cuando cambia y se vuelve una cierta normalidad algo que aquí se ha hecho llamar en un inicio una nueva normalidad volvemos a bueno me vais a permitir a nuestros egoísmos particulares de mi organización de mi servicio de mi departamento y volvemos a los castillos de invierno como digo yo y nos refugiamos de nuevo en la ley en que la ley no lo permite en que la ley la ley la ley no por una parte las leyes permiten interpretaciones y su aplicación desde luego siempre orientada nosotros que tenemos un código civil ya muy vetusto dice que las normas se interpretan conforme al momento social conforme al tiempo en el que se vive y esto debe de ser así entonces la COVID ha demostrado esa necesidad pero no ha conseguido a mi modo de ver todavía cambiar del todo el chip de la transformación cultural ¿por qué? porque eso es un proceso más complejo que sí que requiere ese acompañamiento del que hablaba Alejandro esa gestión del cambio ¿no? una información comunicación a veces pues se cambian los equipos se cambian los procesadores el servidor y directamente uno lo sabe porque le mandan un mensaje no le han capacitado no le han dado unas competencias básicas sobre cómo manejarse y se aprende golpe a golpe la información la comunicación y desde ese punto de vista apelar al liderazgo directivo es decir en todas las organizaciones hay un responsable político técnico directivo un alto cargo esas personas les corresponde liderar el proceso en cada momento esas personas son las que les ha correspondido cuando surge la COVID y esta situación tomar las decisiones modificar esa ley y permitir que haya pues tramitaciones de procedimientos por videollamada en un escenario inédito con carácter previo a la pandemia esas personas son las que de repente permiten pues validar otros sistemas de firma para precisamente facilitar que toda la ciudadanía se pueda relacionar electrónicamente habilitar nuevos sistemas de comunicación pues son personas al final de lo que estamos hablando y ahí yo quiero también reivindicar el papel del buen liderazgo que no siempre existe no siempre existe en el ámbito de la gestión pública y que es al que le corresponde tomar nota de lo que ha sucedido un poco yo coincido también con lo que decía Alejandro sobre la planificación evidentemente esto es bueno pues un elemento muy disruptor y que resulta muy complicado pero eso no tiene que justificarnos para evitar cualquier tipo de planificación y decir vamos a vivir día a día según que suceda no al revés tenemos que planificar tenemos que tener nuestros planes de contingencia ahora con otro tipo de variables si antes de la COVID hablábamos de tiempos buca ahora pues sería tiempos buca elevados al infinito porque efectivamente no sabemos cuál es la realidad con la que nos vamos a encontrar mañana pero la solución no es no hacer nada la solución nunca es no hacer nada gracias sí quería reaccionar un poco a lo que tú mencionaste yo creo que hay dos cosas que son importantes que probablemente nos han jugado en contra en el pasado con el tema de la incorporación de tecnología y yo creo que el punto ha sido que muchas veces vemos esta posición de tengo tengo una solución no sé cuál es tu problema pero tengo una solución tecnológica antes de entender cuál es el problema que quiero resolver o sea finalmente se termina poniendo la herramienta por sobre lo que quiero resolver ese es un primer elemento que yo creo que es importante cambiar y lo segundo es que hoy en día las políticas públicas están mirando más a la lógica de valor público que a la lógica de lo que se llamó tradicionalmente el New Public Management o sea muy asociado a la eficiencia economía y el tiempo hoy día las políticas públicas basadas en valor público tienen cuatro elementos que son súper importantes y que uno a la hora de implementar cualquier nueva política debiera incorporar que son la confianza la calidad del servicio la satisfacción y la legitimidad o sea si es que yo no tengo de alguna manera incorporado eso es que me está faltando una pata en esa mesa y por lo tanto cuando voy a incorporar nuevas tecnologías tengo que mirar el problema al cual voy a resolver antes de tener predefinido cuál es la solución al problema y de ahí en más mirar estas cuatro dimensiones y de qué manera las tecnologías pueden apalancar a que mejoren en cada una de esas dimensiones en la dimensión de la confianza de la calidad del servicio de la satisfacción de la legitimidad si eso no está termina siendo un reduccionismo a poner tecnología porque alguien dijo que era buena déjame darle un ejemplo de esto y voy a hablar de mi país pero ocurre en otros países si es que nosotros no tenemos una buena normativa respecto de la protección de datos yo la verdad que me asusto cuando se habla de Big Data digamos porque eso puede deteriorar por ejemplo aún más la confianza en las instituciones y hoy día tenemos una discusión respecto por ejemplo de la ética y la inteligencia artificial en la región está muy de moda el último documental de Netflix sobre el dilema de las redes sociales digamos en que plantea un poquito este tema pero yo creo que también hay que mirar el impacto que va a tener esta tecnología antes de poderlas aplicar y pensar como digo en que produzcan mayor valor público oigan totalmente acuerdo con lo que están diciendo me queda muy claro y celebro el que estemos llevando a cabo esta primera sesión como justamente como un botón como un abrir boca de la cantidad de retos de temas y de lo variada que es la agenda hoy que tiene que ver justamente con las TIC la legislación la implementación y la sana utilización tanto dentro del gobierno como hacia la ciudadanía antes de despedirnos y de agradecerles la oportunidad y el honor además de abrir con ustedes estas rondas de paneles a lo largo de la semana que vamos a tener con el Summit quisiera preguntarles y compartirles de hecho y agradecerle a nuestra audiencia que nos están compartiendo varias preguntas les quiero quiero pedirles el cierre de cada uno de ustedes con la siguiente pregunta y es a título de qué aconsejarían ustedes adelante Concepción un cierre que por supuesto es un cierre más bien para terminar de abrir de manera amplia y general la discusión que tendremos a cabo a lo largo de la semana gracias Concepción adelante Gracias bueno pues a modo de cierre por supuesto agradecer la oportunidad fantástica de inaugurar este Summit que es todo un éxito y que desde luego plantea yo creo que los retos puntuales que en estos momentos cualquier persona interesada en la gestión pública no solo los empleados públicos debe de poner acento y situar en la agenda me parece algo muy importante que yo creo que lo hemos comentado pero no quería dejar de subrayar que ese tema tiene que estar también en la agenda política cuando habla Alejandro habla mucho de políticas públicas claro tienen que estar en la agenda política bueno sobre la pregunta sobre cómo debemos de considerar ese paradigma precisamente en el uso de la tecnología a mí me gusta como digo aterrizar mucho siempre las cuestiones y llevarlas a la concreción y desde ese punto de vista yo creo que uno se tiene que preguntar como empleado público si lo es para qué le sirve la tecnología por qué debe utilizar la tecnología y cómo puede la tecnología mejorar su puesto de trabajo y a partir de ahí preguntarse qué sé qué debo saber y cómo lo voy a aprender porque como decía anteriormente las competencias digitales deben de estar directamente relacionadas con el puesto de trabajo en Europa tenemos el TISCOM que es un marco general de competencias para el conjunto de la ciudadanía no sólo para los empleados públicos y que se estructura en cinco grandes áreas información comunicación y colaboración creación de contenidos seguridad seguridad y resolución de problemas hago mucho hincapié en la seguridad porque efectivamente aquí estamos relativamente tranquilos porque tenemos un marco normativo muy protector entre comillas porque realmente yo creo que esto es ahora mismo una necesidad muy importante sobre todo si tenemos en cuenta la extraterritorialidad del Big Data no entiende la frontera de España ni la frontera de Chile ni la frontera de México pero lo que sí quiero decir es que uno tiene que saber exactamente qué papel juega la tecnología a nivel macro en su organización es decir mi organización tiene esta misión esta visión para qué puede servir la tecnología cómo puede favorecer las políticas públicas que desempeña que desarrolla mi organización dentro de mi organización mi servicio cómo puede utilizar aprovechar optimizar las tecnologías y para ello qué debo saber yo qué debo saber mi compañera mi jefe y ahí está de nuevo el papel de los líderes que tienen que hacer este diagnóstico global y sobre todo pensando en la ciudadanía me remito de nuevo al ejemplo anterior en el cual nosotros con una suerte de endogamia pública solo pensamos en cómo hacerlo desde dentro sin pensar precisamente en cómo hacerlo desde fuera y sobre todo para el ciudadano y aprovechar también esas competencias digitales para que esa información de la que disponemos salvando siempre la privacidad y la seguridad de los datos sirva para mejorar las políticas públicas la calidad de los servicios públicos y algo que desde luego es una palabra que yo adoro que es la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas muchas gracias por todo ha sido un placer acompañarles al contrario muchas gracias Alejandro por favor señor bueno yo cuando cuando hacía la pregunta digamos pensaba en cuáles son como los grandes paradigmas que vamos a tener que cuestionar hacia adelante y me atrevo a mencionar dos o tres paradigmas que yo creo que son importantes y Concepción ya había mencionado algunos lo primero es este tema de un estado pensando en las personas a las cuales sirve este concepto de ser ciudadano céntrico no digitalizar servicios que nadie usa que a nadie le sirven que además son complejos o sea hemos venido construyendo servicios desde que el estado ha estado desde la lógica de la producción y no desde la lógica del uso yo creo que ahí hay un elemento súper importante como cambio de paradigma lo segundo es como como nos ponemos con una mirada de mente abierta pensando en el siglo XXI nuestros estados fueron diseñados en el siglo XIX fueron parchados en el siglo XX bueno la pregunta es si sirven seguir poniéndole parches o la verdad es que tenemos que repensar las formas de operar las formas de interactuar porque además tenemos que pensar en las nuevas generaciones que vienen que vienen con una lógica de uso de esas tecnologías muy distintas como algo casi natural el celular termina siendo una extensión de mi cuerpo finalmente digamos y hoy día todavía tenemos sitios web de servicios públicos en que no los puedo ver en un celular entonces uno dice pero pero en quién están pensando y lo otro y esto lo vinculo con algo que decías uno de atrás la mirada crítica y la capacidad de pararse de una manera distinta frente a la innovación el tomar riesgos frente a la innovación y por lo tanto yo creo que estos elementos hacen que me enfrente a un estado que tiene que hacer cambios de este conjunto de paradigmas yo sé que no son fáciles es mucho más fácil decirlo que hacerlo pero efectivamente lo que pasa es que también no tenemos que perder de vista que tenemos ciudadanos cada vez más empoderados empoderados en el sentido de que quieren hacer oír su voz sino que también tienen herramientas para darlas a conocer de manera mucho más fuerte o sea no basta en que el estado opere con una lógica ostracista y no mire su contexto los ciudadanos le van a demandar cada vez más entonces yo creo que si es que no no miramos el quehacer del estado con esas lógicas nos vamos a haber enfrentado a problemas súper complejos en el futuro y lo hemos visto en varios países como esto se ha venido dando estallidos sociales una serie de elementos que plantean una nueva forma de pararse frente a la relación estado-ciudadano bueno con eso quería cerrar quería agradecerles a un amigo de la casa como Espisu y a todo el equipo de Hugo por esta invitación ha sido una una conversación muy entretenida muy enriquecedora además muy bien acompañado de Concepción por lo tanto quiero más que nada agradecer y será para una próxima oportunidad muchas gracias nada que agradecer al contrario los muy agradecidos somos nosotros y me parece que esta primera conversación que estamos hoy teniendo arrancando el Subit Virtual Hugo Lab nos permitirá y nos da por lo menos del lado del equipo de Hugo nos da un excelente y muy cariñoso pretexto para poder volver a reunirnos y conversar tanto con Concepción Campos Acuña funcionaria de administración local nivel superior y con don Alejandro Barros presidente ejecutivo de Enable yo soy Emilio Saldaña PISU parte del equipo de Hugo y les agradezco mucho su tiempo y su atención en esta sesión del Summit Virtual de Hugo y a lo largo de la semana nos vamos a estar acompañando los invito por cierto a que visiten el sitio de Hugo y el sitio en donde estamos presentando toda la agenda de temas que vamos a tener la cantidad de pláticas y la variedad que alrededor de la tecnología y el gobierno digital estaremos conversando es realmente amplia y grata así que les aseguro que cualquier tema que sea de su interés lo van a encontrar en la oferta que tenemos preparada para esta semana en unos minutitos más comienza la siguiente mesa y a lo largo de prácticamente cada 45 minutos cada hora en las mañanas de toda esta semana estaremos teniendo sesiones que estarán muy emocionadas de recibirles a todos ustedes gracias Concepción nuevamente gracias Alejandro Barros gracias Hugo gracias Oracle por permitirnos y apoyarnos para llevar a cabo esta iniciativa yo soy Emilio Saldaña PISU y les agradezco mucho nos vemos en la próxima que tengan muy buena semana gracias